Si estás leyendo esto, en primer lugar te lo agradezco, pero en segundo lugar debo alertarte. Aquí se encuentran verdades que no deseas escuchar, y otros te perseguirán por conocerlas. Si estás leyendo esto en alguna aldea o ciudad del imperio, entonces debes saber que sin duda, uno o más guerreros escaben se encuentran a menos de un kilómetro de ti, y además que, en este mismo instante, están planeando o llevando a cabo actos de robo y asesinato, extendiendo la sedición y trabajando para hacer caer la destrucción sobre nuestro gran imperio, y así llevar la muerte a todos y cada uno de los que en su interior se encuentran. Los escaben son reales, y se encuentran entre nosotros, y trabajan constantemente para asesinarnos a todos. Si has encontrado este documento, significa que eres uno de los pocos con el valor para enfrentarte a esta verdad, y con el deseo de saber más acerca de tu enemigo. Es para ti que he escrito estas páginas. Están basadas en diez años de estudios y exploraciones, durante los que he viajado por todo el viejo mundo, en busca de verdad, en los libros más antiguos y en los callejones más oscuros. He tratado de aprender todo lo que he podido acerca de los escabens, para que tú, y aquellos como tú, no os encontréis en el miedo y la ignorancia. Sé que hay muchos que han sabido ver más allá de las mentiras reconfortables, y saben que los hombres ratas son una amenaza letal y permanente. Tengo la esperanza de que este documento haga que los ignorantes dejen de serlo, y de que aquellos que ya lo supieran, se conviertan en cazadores sabios y habilidosos de estas bestias. Tal vez, si suficiente gente sabe lo que son, y las atrocidades de las que son capaces, algún día seamos capaces de hacer salir a la luz a estas alimañas. Se dice que todos los mitos contienen un brillo de verdad. Sin embargo, el propósito de nuestra primera historia es el de apagar este brillo, eliminar esta verdad y poner en lugar una gran falsedad. Convierte hechos históricos y proezas honorables, en particular las del emperador Mandret Matascavens, en un cuento para niños acerca de un cazaratas que acaba con una plaga. Lo incluyo como la demostración de la extensión de las mentiras que se les enseñan a nuestros hijos. En el año 1111, después del reinado de Sigmar, llegó una gran calamidad. El pueblo del viejo mundo era aún más malvado que hoy en día. Se había apartado de Sigmar, de Ulrich y de los dioses buenos, y por ello los dioses de la maldad y del caos les castigaron con largueza. Primero llegó una gran plaga de horribles forúnculos negros, y miles y miles murieron en sus camas y en las calles. Y luego llegó una interminable horda de ratas, más grandes de lo que el mundo hubiera visto jamás, y a la cabeza de esta horda corrían los reyes rata, los scavens más grandes, más astutos y más feroces que todas las otras ratas. Con estos líderes las ratas atravesaron las tierras sin temor. Se alimentaron tanto de los vivos como de los muertos, matando al joven y al viejo. Con cada día que pasaba, las ratas se volvían cada vez más descaradas y más salvajes. Atacaron a hombres, atacaron a mujeres, y hasta en las calles perseguían a los perros y mataban a los gatos. Y no temían a las trampas ni a las redes, ni había suficiente veneno en todo el imperio para acabar con ellas. Pronto no hubo pueblo ni aldea en el imperio que estuviese libre de ellos. Llenaban las calles y salían de las alcantarillas. Se sentaban en los tejados y en los capiteles. Se arrastraban por los basureros y escalaban hasta los aseos. Se comían la comida y envenenaban el vino. Arañaban las ventanas y mordían a los bebés. Hasta correteaban por los grandes palacios de Aldor, por las casas comerciales de Marienburgo y en las universidades de Nguyen. Y enjambres de ellas sobrepasaban la gran muralla de Talarbrain. Solo Migdín mantuvo alejada la plaga de ratas, segura en la cima de un river. Sabriamente, el gran Mandret ordenó que se destruyeran los grandes viaductos antes de que las ratas pudieran pasar. Y se apostaron hombres con fuego y aceite en cada muro y en cada ventana para evitar que escalasen las rocas. Pero las ratas se abalanzaron sobre la base de la montaña y asediaron la ciudad. Pasaron los meses y la comida comenzó a escasear. El gran Mandret sabía que aunque pudiera haber protegido a su pueblo de la plaga, no podría protegerles del hambre. Aún así, él y sus soldados eran demasiado pocos como para expulsar a la marea de ratas fuera de la montaña. Y no vendría ninguna ayuda desde el sur, ya que todas las ciudades habían caído ante el hambre insaciable de las ratas. Durante trece días y trece noches, Mandret se sentó en su trono, tratando de pensar en una solución para evitar que pereciesen todos los hombres del imperio y la gran nación de Sigma retrocediese al caos y a la oscuridad. Y a la mañana del décimo cuarto día se alzó triunfante porque tenía un plan. Hizo llamar a todos los propietarios de tiendas de la ciudad, a los tenderos, a los carniceros, a los panaderos, a los vendedores de pescado, a los propietarios de almacenes en los que se almacenaba el grano y a los propietarios de los restaurantes que cocinaban para los señores. Él hizo llamar además a todas las gentes de la ciudad y les encargó una única tarea, que trajesen todas sus carnes y quesos de sus despensas. La gente se rebeló contra esto porque ya les quedaba muy poco y temían que Mandret tuviera la intención de que se murieran de hambre en ese mismo momento. El Graf les calmó, hablándole de su gran plan. Tal era su amabilidad y convicción que el pueblo supo que no les deseaba ningún mal y tal fue la sabiduría de su plan que todos los habitantes de la ciudad se pusieron de inmediato manos a la obra. Mientras tanto, el Gran Mandret llamó a los ingenieros para que trajesen la caldera de fundición más grande que encontrasen en la armería. Esta caldera era lo bastante grande como para cocer a un hombre a caballo y su propósito era el de fundir las balas para los inmensos trabuquetes. Ordenó que se colocase la gran caldera en la plaza de los marciales y justo enfrente del palacio. Y a toda la gente de la ciudad se le pidió que llevasen sus carnes y quesos y los lanzasen a la enorme caldera. Y así lo hicieron, todos y cada uno llevando consigo salchichas, huesos para la sopa, carnes desechadas y muchos quesos grandes ya que las vacas se habían librado de la plaga y habían dado mucha leche a aquella primavera y había mucho queso. Pronto, aunque la caldera era enorme, estuvo a rebosar de queso y carnes, festín suficiente para un millar de hombres y tal vez para más. En ese momento, el graf enganchó a la caldera a un poderoso grupo de bueyes y comenzó a moverla. La llevaron hasta el mismo fondo de aquella gran ciudad y más allá, a las profundidades de los túneles debajo de ella. Los enanos les guiaron en su camino y colocaron enormes trozos bajo la caldera para ayudar a moverla. Poco después, tuvieron la gran caldera colocada al lado del gran pozo negro, el impresionante canal que lleva agua desde las profundidades, kilómetros y kilómetros debajo de Goldberg. Este gran pozo proporciona casi toda el agua a las gentes de Middletheim y era la arteria de la ciudad. El gran Mandret honró el gran pozo y pidió el perdón de los dioses y de los enanos y el pueblo de Middletheim y de la misma tierra por lo que estaba a punto de hacer. En primer lugar, dio la orden de que se tañase trece veces la gran campana de Ulrich. Esta era la señal para las buenas gentes de Middletheim para que se ocultasen en sus hogares y en las torres de vigilancia y que encontrasen el terreno más elevado que pudiesen. Pronto solo los soldados permanecían en las calles y en los muros para proteger a todos los que se encontraban vagabundeando. En las profundidades, el gran Mandret ordenó que se alzase la caldera sobre los troncos y se preparase un gran fuego bajo ella. El fuego brilló y pronto la gran masa de carne y queso comenzó a calentarse y a fundirse y luego a burbujear y a hervir. Un maravilloso aroma comenzó a propagarse desde la caldera, lo más delicioso que aquella ciudad hubiese olido nunca. Tan fuerte era el olor que pronto se extendió en el viento, llegando hasta la ciudad inferior, saliendo a través de los agujeros de la misma roca, llegando hasta los túneles inferiores y finalmente hasta las llanuras. Las hordas de rata que se encontraban debajo estaban hambrientas y enfadadas. Habían comenzado a comerse unas a otras por falta de presas. Cuando el aroma llegó a sus hocicos, se rindieron a un frenesí hambriento. Sus bocas se llenaron de espuma y sus ojos se volvieron rojos de deseo y solo pensaban en una cosa, encontrar esa comida y devorarla. En una enorme oleada, las ratas cargaron montaña arriba, escalando una sobre otra en su furia y a la cabeza se encontraban los señores escábenos. Cargaron hasta llegar a lo alto del acantilado y se lanzaron sobre los muros. Otras se adentraron a través de los minúsculos agujeros, corriendo por los túneles siguiendo el olor. Tan fuerte era el olor, tan furiosa era su hambre, que no se preocuparon por nada excepto por encontrar la fuente y comer hasta saciarse. No vieron que las calles estaban vacías, no les preocupó no encontrarse con ningún guardia. Todo lo que les importaba era el olor delicioso de la carne y del queso que hervía en la gran caldera. Corrieron más y más abajo, saltando espumarajos por sus mandíbulas, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas y sus garras preparadas para otorgar muerte. Cargaron más y más abajo hasta llegar a la enorme caldera de comida, donde aún se encontraba el Graf Mandred y sus hombres. Cientos de las bestias, millares de ellas, llenaron la ciudad y ahogaron los túneles inferiores. Y cuando saltaron encima de la comida y de los hombres del Graf, Mandred dio la orden. Los ingenieros enanos encendieron sus mechas y la pólvora explotó. El gran pozo negro se partió en dos y una interminable ola de agua se extendió hacia los túneles. Brotó como un torrente, extendiéndose a través de todos los túneles y llenó la ciudad inferior hasta rebosar y acabando en las calles por encima suyo. La ola de agua lanzó a las ratas contra los muros y las ahogó con su furia. Las que sobrevivieron al primer golpe no pudieron nadar contra la corriente, ya que sus pequeños brazos resultaban inútiles contra el terrible caudal. En unos pocos instantes toda y cada una de las ratas se habían ahogado y los últimos en perecer fueron los señores de escraven que chapotearon de forma desesperada contra el torrente y chillaron en busca de ayuda cuando las aguas les cubrieron. El Graf y sus hombres cuyas fuertes estancadas les habían llevado a salvo hasta la superficie vieron morir a todos los señores de escraven y vieron luego hundirse sus cuerpos y supieron que el horror de las ratas había terminado. Al día siguiente Mandred reunió a sus tropas y marchó para romper el cerco a Aldor y desde allí el de todo el imperio. Cuando hubo terminado el pueblo hizo emperador al Graf Mandred y gobernó durante mucho tiempo con sabiduría la tierra que había salvado. Y desde entonces cada año el 14 de Urricario celebramos la gran victoria del emperador Mandred Matascavens cocinando una gran caldera llena de queso y salchichas para que todos coman de ella felices al saber que se pudo expulsar a las ratas y que nunca más regresarán a infestar nuestro gran imperio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!